Bien, vamos a dar continuidad con el apartado tema vacancias urbanas en estas cuartas jornadas de ciudad-sustentabilidad, en donde los arquitectos especialistas de Marcelo Ferreira y Matisse Manuel Laraschi abordarán el marco teórico, conceptual y contextual que se desarrolla en los proyectos que luego presentarán los años. El arquitecto Marcelo Ferreira es especialista en Planificación y Diseño del Paisaje por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Es doctorado en Arquitectura en esta misma universidad. Es coordinador de la carrera de Especialización en Planificación y Diseño del Paisaje de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor del taller 3, Proyecto Operativo en el Paisaje en la misma carrera. Es profesor asistente de la Cártel de Arquitectura Paisajista, de la Cártel de Arquitectura de la Universidad de Córdoba. Es profesor acunto a Carlos de la Cártel de Arquitectura de Paisaje en la Cártel de Arquitectura de la Facultad de Tecnologías de Aplicadas de la UCA. Es docente e investigador, categorizado en el Programa Nacional de Incentivos e integrante de proyectos de investigación guiados por CECIP de la Universidad Nacional de Córdoba. El arquitecto Mandela Larraski es arquitecto titulado en 1996 en la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor asistente con actividad de 24 años, ejerciendo actualmente en dos materias de proyecto. Arquitectura 3 y Arquitectura 6 en la Facultad de Arquitectura, Ebolismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Y desde 2021, profesor al punto cargo de taller integrador de diseño 4 de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Tecnología y Tecnología de Cártel de la Universidad Nacional de Catamarca. Es magistral, gestión y desarrollo habitacional titulado en 2012 en la Universidad Nacional Nacional de Córdoba. Ejerce la profesión de manera independiente en sociedad con la arquitecta María Emilia Genaro en el estudio A más que arquitectos. En dicha sociedad desarrolló especialmente proyectos de vivienda en distintas escalas, destacando 8 proyectos de vivienda colectiva de media y alta densidad, construidos en barrios pericentrales de la ciudad de Córdoba. Una de esas obras se publicó en Arcelo, Holanda, en la revista Maniobra en México. Publicó artículos de reflexión y entrevistas en relación a la vivienda en la revista 30-70 que dice el arquitecto Marpari. Es editor invitado en varias ediciones del blog de Un Día en la arquitectura con Dios y es biografía de arquitectas publicadas. Así que bueno, adelante arquitectos en el espacio suyo. Bueno, buenos días a todos. ¿Me empiezo yo, Manuel? Sí, así me empiezo, ¿verdad? Bien. Bueno, te agradezco a Ricardo la presentación también y bueno, la oportunidad de estar presente a través del trabajo de los alumnos, fundamentalmente este año, en este evento, en las jornadas que creo que son muy importantes para la carrera, ¿no? Bueno, yo me voy a apoyar un poquito en algunas placas, pero digamos más ilustrativas, ¿no? Como para enmarcar un poquito la carrera y qué es lo que se... perdón, la cátedra y qué es lo que se hizo, digamos, un poco durante el año, para que se entienda un poquito el trabajo que van a presentar los chicos después, ¿sí? Así que si me dan un segundito... ¿Se ve ahí? No sé, ustedes me dicen, yo ya nos perdí de vista. Sí, Marcelo, se ve perfecto. Bien. Bueno, el tema, digamos, que vamos a presentar es el sitio donde estamos trabajando, fundamentalmente va un poquito también, algunos ya lo conocen, hay esto y conocen la estructura de la asignatura también, pero bueno, me pareció importante, digamos, de alguna manera poder presentarlo rápidamente para que los profes y los arquitectos y los disertantes, digamos, que son del exterior puedan, digamos, entender, o la idea es tratar de hacer entender un poquito cuál ha sido y dónde ha sido el trabajo del año, ¿no? Nosotros trabajamos sobre el predio del ferrocarril, ¿sí? Sobre un predio que es una vacancia urbana porque la actividad del ferrocarril ya ha dejado de funcionar. Entonces es un predio, digamos, que de alguna manera está a la espera de su rehabilitación, de su, de su, de una puesta, digamos, en un proyecto que lo potencie y que realmente sea la incorporación de nuevos usos y un poco entra en aquí esa categoría que Montaner habla, que sería característica un poco de estos proyectos de la posmodernidad, que son proyectos de reciclaje de paisajes, ¿sí? Bien, trabajamos básicamente en tres escalas, ¿no? La escala micro que sería la que está acá a la derecha, no sé si ve el mouse, que es la escala propiamente del sitio del trabajo, del sector de trabajo, pero siempre entendemos, digamos, este sitio inserto en un sector urbano que es el sector sur de la ciudad de Catamarca, muy involucrado con el, con un, con el barrio La Tablada también, este, y la escala macro que sería la ciudad de Catamarca y su territorio, digamos, ¿sí? Esto, como este, 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 este recorte que es parte del trabajo de alumnos, este, de alguna manera presenta las tres escalas de trabajo de las que se han, en las que se han tenido en cuenta. Por un lado, la escala macro que es a nivel, más que nada, referencial también, la escala meso, donde sí ya trabajamos a nivel estratégico, y la escala micro, donde hacemos el proyecto operativo, ¿no? Bueno, un poquito rápido la asignatura, no los quiero aburrir un poco, pero bueno, un poco entender que la arquitectura, arquitectura paisajista, junto con, con Taser Integrado de Diseño 4, se encuentra en el nivel 4 de la carrera de arquitectura, y que en realidad nosotros entendemos fundamentalmente a, al, al, abordamos, digamos, como temática, la relación de los espacios abiertos urbanos, ¿sí? Este, y abordamos un área urbana, pero abordamos un sitio, o sea, una vacancia que no está descontactualizada, sino que lo entendemos en el barrio y también en la ciudad, ¿sí? Y que en realidad entendemos que la complejidad de lo urbano, ayer cuando lo escuchaba a Omar en su conferencia hablaba de eso, también lo mencionó Eric en su conferencia, que este, que la ciudad cada vez se está tornando más compleja, y entendemos que las respuestas tienen que venir por parte de, de entender al urbano y al arquitectónico como un hecho integral, y fundamentalmente relacional, palabra que también usó bastante Jaime Azer, ¿no? Esta, este, yo creo que el paisaje más que objetual tiene que ser relacional, ¿sí? Este, bien, los trabajos que aparecen ahí son trabajos de los chicos que van a presentar inmediatamente, por eso no voy a profundizar así, ahí, sino que lo van a explicar ellos, ¿sí? La materia básicamente, esto muy rápido, se estructura en cinco unidades temáticas, y se dividen en dos partes, con una parte de transición en el medio, con un módulo de transición, donde en realidad la primera mitad del año trabajamos en lo que sería la instrumentación y la conceptualización del paisaje, en el módulo de transición, de un carácter estratégico, ya abordamos la propuesta proyectual desde el sector urbano, y fundamentalmente a partir de la segunda mitad del año entramos en lo que sería el proyecto operativo, ¿sí? Bueno, esto es un cuadro que amplía, digamos, esas unidades temáticas, y que están relacionadas con los trabajos prácticos que hacemos durante el año, los teóricos, los seminarios bibliográficos, y las escalas que vamos abordando, las articulaciones con las diferentes asignaturas, buscando esta integración, y buscando un proyecto, digamos, integrado como finalidad, ¿sí? Y ahora me voy a tener, voy a pasar muy rápidamente esto como para entender cuál ha sido el proceso, digamos, que han seguido los estudiantes para llegar a entender un poco cuál es el trabajo que ellos van a mostrar, ¿no? Bueno, nosotros partimos de, en realidad, lo primero que hicimos fue un seminario bibliográfico, o sea, por marzo, que lo hicimos en el patio de la facultad, en una actividad presencial, donde en realidad se propuso, digamos, abordar a partir de ciertas lecturas seleccionadas los conceptos de paisaje y arquitectura, y en realidad acá se entendió, o la conclusión general fue entender de que de que la arquitectura, el paisaje y el urbanismo, se cegó a esa conclusión de que la arquitectura, paisaje y urbanismo, en realidad habría que entenderla como un hecho, digamos, integrado, ¿no? Como un proyecto integrado. Y estas son las nuevas tendencias. Después, en cuanto, después hicimos un trabajo de casuística, donde analizamos una serie de obras de arquitectura que tienen que ver con esta reconversión de vacancias y de, fundamentalmente, que han sido ocupadas por predios de ferrocarril, para eso se analizaron ejemplos internacionales latinoamericanos, o sea, internacionales, europeos, americanos, australianos, latinoamericanos y argentinos también, ¿sí? Y en este análisis, la idea era de que sirviera como un marco referencial para el trabajo que íbamos a hacer durante el resto del año. Y yo creo que esto sirvió también, y como conclusión, sacamos de que esto nos abría un poco la cabeza en realidad a otras posibilidades, a posibilidades de imaginar nuevos escenarios, digamos, nuevos paisajes, a partir de analizar obras que tenían que ver con estas cuestiones, ¿no? Con temas que en algunos casos eran, en la mayoría, digamos, eran de reconversión de este tipo de predios, ¿no? Después pasamos a lo que sería, y ya propiamente el marco contextual, que sería el trabajo sobre el sector urbano, el sector sur de la ciudad, y empezamos con una lectura de ese sector sur de la ciudad, donde lo trabajamos con lecturas perceptuales en el primer momento, que estos gráficos que aparecen acá de los chicos son estas lecturas perceptuales donde se pueden apreciar el ambato, el valle, digamos, el ancaste, digamos, cómo el valle se encuentra acá, y un recorrido, un itinerario que cada uno de los alumnos hizo en diferentes horarios para poder entender, digamos, cuál era la percepción y cómo se vivía el barrio desde adentro, ¿no? Después hicimos un análisis más sistemático que tenía que ver con un análisis de capas de variables que fundamentalmente estaba apuntada a reconocer los componentes naturales y antrópicos del barrio, ¿no? Ahí se analizaron topografías, suelo, agua, expurgimiento, vegetación, se hizo una superposición, se compuso por capas y después se volvió a componer esto para llegar a una especie de síntesis o diagnóstico donde se venían reflejadas cuál era la problemática del sector de estudio. Siempre teniendo en cuenta también esa primera aproximación perceptual que es muy importante para poder interpretar el paisaje, y justamente de eso se trataba, de interpretar ambientalmente el paisaje, y por eso el trabajo llevaba ese título, ¿no? Después hicimos el tercer práctico, digamos, tenía que ver con generar un sistema de espacios abiertos urbanos, donde el sitio ya no era una cosa aislada, sino que empezaba a relacionarse con otros elementos de la ciudad, espacios abiertos que significaban calles, que significaban avenidas, que significaban conexiones, y otros elementos naturales, como el río del Valle, que aparecía también la necesidad de incorporarlo al sistema también de espacios abiertos urbanos, ¿no? Entonces empezó a entender, empezó a tejerse, digamos, de alguna manera, esta propuesta de intervención a nivel de sector urbano, y estas relaciones, por eso, y vuelvo a repetir la palabra relaciones y sistemas, que son dos palabras claves para la materia nuestra, ¿no? Que aparecen presentes en casi todas las acciones perceptuales y estratégicas. Después pasamos a lo que es el penúltimo práctico, que es el práctico número cuatro, que es un práctico largo, que lleva dos meses de trabajo, y lo abordamos a partir de esquicios, donde empezamos a generar la idea-concepto, después pasamos a trabajar fundamentalmente el espacio, con el agua, con los materiales nuevos, agua, suelo, vegetación, más allá de que el agua no esté presente todo el tiempo, pero sí entender cómo este valle inclinado de Catamarca, que de alguna forma está enmarcado por el inclinado de Oeste a Este, ¿no? Y cómo está enmarcado por el Ambato y el Ancastia, empezaba a generar esta situación, digamos, física, geográfica, empezaba a aparecer las decorrentías de agua, cuando provocaba inundaciones, entonces empezar a entender cómo funcionaba, también desde el punto de vista físico, el lugar, ¿no? También se analizaron, también, perdón, se hicieron propuestas, digamos, en esquicio que tenían que ver con el suelo, teníamos un sitio que de alguna manera tiene una topografía importante, un declive del lado oeste al lado este, digamos, conforme a la geomorfología del sector urbano, ¿no? Y no está ajeno a eso, es parte de ese sector, por lo tanto, estaba presente ahí. Y bueno, hicimos un ejercicio también de programa, de actividades, en función de lo que los alumnos también podían leer en lugar de, también tomando como aporte lo que habían analizado y trabajado tanto en Tanser como en Urbanismo, ¿no? Y bueno, y así empezaron a aparecer estas propuestas hasta llegar a darle la materialidad, digamos, que era el último de los esquicios, digamos, trabajamos en cuatro esquicios fundamentales en este práctico. Y bueno, y este fue como el último paso que lo hicimos hace aproximadamente un mes, que viajamos con Manuel a Catamarca, hicimos una preentrega donde se veía la producción y el resultado de los proyectos hasta ese momento. Quiero aclarar que los proyectos en este momento están todavía en evolución, no están totalmente terminados, falta la última etapa, ¿sí? O sea que los chicos también han hecho un esfuerzo importante para poder presentar estos trabajos hoy, pero son trabajos que están por cerrarse recién la semana que viene. Así que bueno, un poco de eso es el marco, no sé si más o menos entendió cuál es el proceso que han seguido los chicos para llegar al proyecto que van a presentar ahora. Bueno, continúo yo entonces, Marcelo, a mi presento. Espera que saco. Ahí estamos. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias también, ¿no? Arrancar un poco agradeciendo a Ricardo principalmente por la confianza desde el año pasado y que continuó este año y obviamente también a la facultad, ¿no? Que realmente nos da un apoyo permanente. Podría decir que casi casi en todos los caprichos que se nos ocurren como profes, ¿no? O sea, así que realmente eso es muy emotivo. Para mí ya van a ver que en algún punto voy a desarrollar una cuestión de ese tipo, ¿no? Marcelo, creo que ha sido realmente muy claro y muy preciso en desarrollar cuestiones de contexto que van a ordenar después las presentaciones los chicos. Yo voy a ir a un, digamos, una parte más de gestión y de cocina de lo que está por detrás del taller integrador, ¿no? Digo, arrancando primero desde lo que pasa adentro de la cátedra, ahí, digo, de alguna manera en los que somos, ¿no? Yo a través de una pantalla, como estoy ahora, estuve todo el año a través de una pantalla, y los profes, Cecilia Brizuela, Marcelo Enlaiza-Rober y Sofía Santuccio, trabajando en las aulas con los chicos y juntándonos en una clase híbrida, linda, linda experiencia, ¿no? Digo, que de alguna manera me parece que es muy siglo XXI, ¿no? O sea, digo, arranco por ahí porque creo que realmente me enorgullece trabajar de esa manera en este siglo y creo que no podría ser de otra manera. Y, bueno, con respecto al equipo, ahí dejo una especie de incógnita, ¿ves?, de los ayudantes, y esto lo deslizo especialmente ahora porque todavía no estamos formando gente, ¿no? Y tengo la expectativa de que nuestros alumnos de este año, bueno, continúen un poco y empiecen a ser ayudantías en la cátedra y empiecen a seguir, digo, no solamente en la etapa de alumno, pero, sino también la etapa de formación como posibles futuros docentes, ¿no? Es muy lindo ver, incluso es muy lindo ver el trabajo desde el otro lugar, ¿no? Así que esto un poco recomendado para los chicos que seguramente nos están viendo. Un poco para que se entienda quiénes son los alumnos y cómo es el armo de la cátedra, digo, en general de la cohorte, ¿no? Son poquitos, son los que están ahí en la figura, aproximadamente unos 60 alumnos que se repartieron en tres comisiones con el equipo y que estas comisiones están absolutamente integradas con las comisiones de paisaje principalmente y con las comisiones de urbanismo y del resto de las materias también. Digo, esto parece una pavada, parece algo sencillo, pero hago hincapié especialmente en ese factor porque creo que es lo que posibilita los productos que van a mostrar dentro de un rato los alumnos, ¿no? Yo no voy a hacer eje un poco en el diagnóstico del lugar, Marcelo creo que aportó muchísima más información de la que yo puedo aportar en un gráfico, sino un poco de ver la imagen objetivo que tenemos para ese lugar, ¿no? O sea, que por ahí, digo, más allá de las consideraciones o de los lugares que, o de las preexistencias que tiene el contexto, digo, tenemos una mirada compartida, ¿no? Entre la facultad y las diferentes materias que entienden esta vacancia, como bien le explicó Marcelo, como un lugar de oportunidades para una mirada ambiental, para una renovación con un enfoque ambiental de la ciudad, ¿no? Digo, no es casualidad que estoy poniendo ahí mucho más verde que edificios, y no es casualidad tampoco que cuando vean las presentaciones de los chicos van a ver mucho más verde que edificios, porque esa es un poco la mirada, ¿no? Por ahí, digo, el crecimiento poblacional empuja a nuestras ciudades a densificarse, y tenemos muchísimas experiencias, principalmente en Latinoamérica, donde el efecto de esa densidad no tan reflexiva dio lugar a no lugares, ¿no? Que parecería una paradoja, porque tenemos muchísimo más cantidad de gente, está todo mucho más aparentemente fluyendo, funcionando, y sin embargo, las pérdidas de identidad, las pérdidas de relaciones y las pérdidas de significado son tremendas, ¿no? Entonces, en el taller nos planteamos de alguna manera cómo compatibilizar ese rol con lo posible, ¿no? Es un tema que de hecho, digo, a nivel de proyecto, he conversado con muchos colegas, ¿no? Tiene que crecer la ciudad, tiene que crecer una ciudad de 300.000 habitantes, tiene que crecer en altura, tiene que densificarse, tiene que densificarse como, ¿no? O sea, tiene que salir el modelo de otras ciudades, tiene que mantener la identidad actual, donde, digamos, con algunas rupturas van apareciendo como, digamos, como especies de forúnculos, ¿no? O sea, digo, estoy usando la palabra más fea que se me ocurre en el momento, ¿no? O sea, como edificios que sueltos en el contexto molestan a todo el mundo, ¿no? O tenemos que pensar la densidad desde un enfoque integral, ordenando o, digo, no me gusta la palabra ordenando, pero sí haciendo converger algunas líneas para que la ciudad absorba eso con un poco de mayor precisión. Creo que eso es un poco el debate, y ese debate se estructuró este año con un trabajo de como de tres escalas, ¿no? O sea, por un lado, digamos, un proyecto urbano, ahí vamos a ver un poco en detalle cómo fue la pedagogía de esto, un proyecto urbano que contiene vivienda colectiva y contiene una institución, y que está un poco ubicado en esta particular situación topográfica, espacial y ambiental, ¿no? De la ciudad, y estamos trabajando en un lugar central de la ciudad, ¿no? Entonces, el tema, el tema, el problema, tema que hemos desarrollado en el año es absolutamente pertinente, ¿no? A lo que está un poco preguntándose la ciudad qué tiene que ocurrir. ¿Y cómo estructuramos esta lógica? Bueno, como decía recién, hubo como tres ejercicios, arrancamos con, digamos, con una serie de esquicios, bueno, en eso creo que coincidimos en el término pedagógico con Marcelo, ¿no? Nos referimos a esquicios con ejercicios cortos que van un poco alimentando los contenidos que después se van a bajar en un tema de desarrollo, ¿no? Para definir una estrategia de intervención en ese sector que les mostraba recién, hubo dos esquicios previos de lecturas, de reflexión, de la definición de la estrategia, trabajamos en una idea de densificación con vivienda colectiva, bajo el modelo de cobarrio, para llegar a ese proyecto a final del primer cuatrimestre, perdón, también desarrollamos tres esquicios que van un poco barriendo diferentes problemas, ¿no? De la tipología. Y en el segundo cuatrimestre, en este año que termina, porque tenemos previsto hacer algunos cambios para el año próximo, desarrollamos un edificio educativo, el Centro Regional de Extensión Universitaria, y este edificio educativo se va a encontrar ubicado dentro de, dentro del, en un lugar central, en el parque que han desarrollado en paisaje, ¿no? Trabajamos cinco esquicios, digo, esto lo cuento un poco para que se entienda que cuando vean los trabajos, probablemente el nivel de desarrollo de la segunda etapa, de la segunda, de la etapa del segundo cuatrimestre, va a ser como mucho más potente a nivel de producto que el de la primera etapa, que fue un poco más de conceptualización. Y finalmente lo que van a ver es posible por la fluida integración entre las diferentes materias que trabajamos durante el año, ¿no? Digo, también, y esta integración también es posible por una escala de, digamos, de carrera que permite ciertas cosas de manera fluida, ¿no? O sea, con un poco de suerte, espero que a medida que vaya creciendo, vaya creciendo la cantidad de alumnos, podamos ir los profes adaptándonos a esos cambios y generando dinámicas de relaciones que no se pierdan, ¿no? Por ahí en situaciones un poco más masivas, ¿no? Somos casi, casi, podría decir, hermanitos gemelos con la materia paisaje, ¿no? O sea, por eso los puse ahí en relación directa, horizontal, pero a pesar de que, digo, nosotros formamos como un binomio de trabajo muy sólido, bueno, también las otras materias han aportado muchísimo, ¿no? Los chicos han tenido la oportunidad este año de tener dos estructuras, ¿no? Por un lado, una materia con todo el enfoque técnico del problema y por otro lado, un taller de diseño estructural, que, bueno, ayer estuvo Silvina un poco contando algo de eso, ¿no? Silvina Prados. Entonces esto aporta a los proyectos, historia nos aportó a paisaje y al taller, en el primer cuatrimestre nos dio una base, una base teórica, una conceptualización de lo que ocurrió en ese lugar, entonces los alumnos tuvieron como una base muy clara, instalaciones, trabajo con las viviendas colectivas en el segundo cuatrimestre, entonces también como que fluyó de alguna manera completando cosas que nosotros no llegamos a completar en el desarrollo de nuestra materia, y bueno, y con urbanismo este año el trabajo no fue tan fluido por pequeños cambios que tuvieron la materia ellos, pero yo estoy seguro que el año que viene vamos a volver a tener la sinergia porque a los chicos esto le viene como muy bien, ¿no? De alguna manera, digo, termino un poco con esta imagen porque lo que quiero decir es que si no se entiende esta unidad de trabajo, esta lógica de funcionamiento de las materias, no se entienden tampoco los proyectos, ¿no? Así que, bueno, un poco ahí completando la mirada de lo que dice Marcelo, muchísimas gracias, espero que disfruten las presentaciones. Me gustaría aclarar un par de cositas que me olvidé, disculpen. Una es, vos lo mencionaste, Manuel, pero bueno, quiero ampliar un poco esta integración con historia. la arquitecta Rebeca Medina nos dio una clase también sobre lo que es, lo que significó el ferrocarril, porque en realidad hay que entender, digamos, que el periodo donde estamos trabajando es el lugar de una terminal de ferrocarril, ¿no? Y que, o sea, Catamarca era una estación terminal, ¿no es cierto? Hay que entender, digamos, también el significado que tenía ese elemento o esa infraestructura hoy en desuso, pero que tuvo para el barrio desde sus orígenes, para eso también tuvimos lecturas complementarias del libro de Graciela Mentasti, digamos, con respecto a cuál era un poco esa... No tuvimos, digamos, a lo mejor quizás las entrevistas o el comentario de los habitantes como lo mostró Walter recién en el teórico, ¿no? Pero sí tuvimos toda esta mirada de Rebeca y entender cuál era, cómo funcionaba el ferrocarril, cómo llegaba, entender que el predio era el patio trasero justamente de la estación donde se llegaban, pero era el patio trasero porque el frente daba hacia la plaza, ¿no? Entonces entender un poco qué es lo que sucedía y cuál era el significado que tenían para todos los habitantes del barrio en ese momento, que inclusive cuando no había agua potable iban a cargar agua al predio porque ahí estaban los grifos de agua, entender que el agua era el elemento significativo también para alimentar el ferrocarril. Bueno, por otro lado, dos cositas más, nada más que decir un poco que los proyectos por ahí se enmarcan en tres principios que Montaner resalta para los proyectos que tienen que ver con esta época que vivimos post-industrialización, ¿no? y que son tres, ¿no? Fundamentalmente, el respeto por las preexistencias, la búsqueda de nuevos equilibrios ambientales y la recreación de la memoria. Y en esos tres puntos me parece que también hemos hecho, insistido un poco en los trabajos, ¿no? Y bueno, por último, agradecer profundamente a mis profes auxiliares que no los mencioné, pero que estuvieron realmente firmes todo el año, Lorena Conber, que es ingeniera en paisajes, quiero decir que la cátedra también es interdisciplinaria, Victorino Moreno, que recién se incorporó este año, bueno, y que es arquitecto, y el arquitecto Patricio Molina, que sin ellos la verdad que hubiera sido imposible, ¿no? Así que bueno, agradecerle todo su trabajo. Bien, colegas, excelente presentación del marco teórico, tan, tan importante, ¿no? para poder entender los proyectos, así que bueno, ahora damos lugar a la exposición de los trabajos seleccionados por ustedes. El primer grupo, no sé si tienen los nombres, Manuel, es Pirla Franco, Tomás Ortiz Grau y Javier Noriega, están ahí, chicos. Quiero agradecer la presencia del arquitecto Eric Aya Sevillano y de la ingeniera Silvina Prado que nos están acompañando en estas cuartas jornadas. Buenos días a todos, encantados. Buenos días, muchas gracias. Hola a todos. Buenos días, buenos días, Silvina. Buenos días, ¿sí se me escucha? Perfecto, Eric. Gracias, gracias. Escucho atento, gracias. 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 Hola. Hola, Tomás. Buenos días, ¿se escucha un eco por casualidad? No, se escucha bien. Se escucha bien, Tomás. Bueno, procedemos a la presentación. Buenos días, señores arquitectos y alumnos. Mi nombre es Tomás Ortiz y junto con mis compañeros Noriega Franco, Noriega Javier y Piola Franco le vamos a brindar la presentación de nuestro trabajo final del taller integrador 4 y arquitectura paisajística. Nuestro proyecto se encuentra ubicado en la capital de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia del noroeste de la República Argentina. El territorio de la ciudad se encuentra estructurado y contenido en una depresión tectónica denominada Valle Central a orillas del río del Valle y al pie de las sierras del Ambato al oeste y Ancasti al este como principales cordones montañosos. La ciudad capital conforma el nodo principal de la provincia con funciones residenciales, políticas y administrativas con servicios a escala provincial y una población aproximada de 367.828 habitantes. Dicho territorio puede ser subdividido con conglomerados urbanos o barriales en los que se detectan siete zonas siendo la zona A la zona principal de la centralidad urbana y la zona E el sector sur de la ciudad que es el sector de interés análisis y estudio para el presente trabajo. Con el fin de interpretar y comprender los elementos naturales y sociológicos que componen dicho territorio de análisis realizamos un relevamiento por subsistemas que nos permita obtener luego conflictos y potencialidades para elaborar una propuesta final. En modo de síntesis podemos mencionar que el área de estudio se encuentra sobre los conos de deyección o huellas de drenaje que presenta la ciudad lo que provoca debido a la pendiente problemas de inundaciones en épocas de precipitaciones por la déficit que existe dentro de los servicios urbanos de desagüe y la falta de superficies absorbentes. Luego tenemos que dentro de la expansión desmedida de la ciudad hacia el sur arrasó con todos los espacios verdes generando zonas deforestadas residuales y carentes de una imagen arbórea que propicie la sombra y la calidad de los espacios en cuanto a la estructura colectiva históricamente la zona sur constituyó el ingreso y egreso de la ciudad por medio de lo que es la avenida Hipólito Yrigoyen una senda de carácter estructurante del territorio heredado a partir de la influencia de la ex estación ferroviaria y la participación en lo que sería la expansión urbana de la ciudad esta expansión de carácter residencial en calidad de políticas de vivienda pero con una relación comercial e institucional debido al vínculo directo que presenta con el centro de la ciudad aún así la dispersión de la expansión refleja la cercanía de los equipamientos y la infraestructura verde en el casco céntrico de la ciudad posee una trama urbana muy regular la cual al expandirse hacia el sur empieza a perder dicha ortogonalidad debido a la topografía y los bordes naturales que presenta en cuanto a las vacancias urbanas tema de interés y el cual será abordado dentro del proyecto se destacan principalmente el área del ex predio del ferrocarril belgrano hoy utilizado de forma administrativa por el palacio municipal pero que contribuye un vacío que se agrega y fragmenta a los barrios aledaños del predio además de generar una degración del paisaje dentro de lo que vendría siendo el sector la expansión sobre la vera del río del valle genera áreas residuales y vacías que son un foco de oportunidad para las posibles estrategias de intervención de infraestructura verde y dotación de equipamientos e infraestructura por último reconocemos las potencialidades escenográficas del sector enmarcadas por los cerros montañosos al este y al oeste que sumados a la pendiente topográfica generan puntos panorámicos de los mismos además también se reconoce la fuerte carga histórica que presenta el sector asociado a lo que venía de la ex estación ferroviaria y la jerarquía de la avenida hipólito y goyen como la senda del visitante ingreso regional a la ciudad bueno luego tenemos que en base al análisis expresado sobre el sector sur de la ciudad de catamarca donde se encuentra contenido el ex predio del ferrocarril belgrano proyectamos el desarrollo de un sistema de espacios abiertos que pone en énfasis las relaciones funcionales y espaciales según los usos equipamientos y accesibilidad esta propuesta está planteada en torno a dos ejes que representan la vinculación de distintos elementos y subsistemas que conforman un mismo sistema por un lado tenemos lo que sería el río del valle con sus ramificaciones que constituyen en una escala macro al eje natural y estructurante de la ciudad mediante la infraestructura verde nuestro proyecto lo que hace es buscar revalorizar y refuncionalizar este eje con la estructura principal de un sistema interconectado de espacios verdes que aporte funciones ecológicas ecosistémicas y servicios ambientales a la ciudad además de promover la vinculación y la conectividad con atractivos y equipamientos urbanos por otro lado el eje de la avenida hipólico y tiene su significado como la línea de llegada del ferrocarril e ingreso a la ciudad motivo por el cual proyectamos la revalorización y refuncionalización de dicho eje mediante el desarrollo de un parque educativo sustentable sobre el ex predio ferroviario la incorporación de un centro regional de extensión universitaria y la incorporación del paradigma de ecobarrios sobre las manzanas paralelas a dicha avenida luego tenemos lo que es la implementación de los ecobarrios nos permite generar edificios polifacéticos de vivienda colectiva sustentables y ecológicos que ponen en énfasis el desarrollo de la economía circular y la importancia de los patios en altura para el desarrollo pleno de la vida de los usuarios ahora retomando el primer eje planteado realizamos un desarrollo por subsistemas basados en conflictos y potencialidades analizados anteriormente por un lado en el subsistema de vegetación buscamos generar a lo largo de los ejes propuestos nuevas áreas verdes y una red ecológica de corredores capaces de otorgar espacios de gran calidad paisajística perceptual en base al subsistema de suelo y agua proyectamos establecer la infraestructura necesaria para la regulación de descorrentías mediante sistemas de captación y superficies absorbentes capaces de evitar el riesgo por inundación en la zona mientras que aprovechamos al mismo tiempo el agua para ser captada y para darle su posterior tratamiento luego en cuanto al subsistema de lo que es movilidad buscamos la jerarquización de nuevas sendas de la movilidad sustentable incluyendo carriles exclusivos de transporte público bicisendas y dando prioridad a lo que es el peatón por último en base al subsistema de usos proyectamos extender el carácter social y comercial generado por la calle Rivadavia con la avenida Hipólito Yrigoyen y la avenida Costanera Sur como un eje recreativo social deportivo y de paseo que se encuentre vinculado con la calidad paisajística que pretendemos otorgar mediante nuestra intervención continuando con el segundo eje planteado procedemos a presentar el desarrollo del parque educativo sustentable y el centro regional de extensión universitaria ambos planteados sobre el ex predio ferroviario que se encuentra ubicado en la zona sur de la ciudad la idea generadora podemos decir que vincula ambos proyectos se fundamenta bajo el contexto físico e histórico que rememora las huellas del antiguo ferrocarril los objetivos estratégicos están planteados en la recuperación metafórica de la línea ferroviaria a partir de un nuevo paradigma de creatividad y reutilización de las preexistencias con base en nuevas ecologías donde el suelo el agua y la flora junto a las actividades recreativas educativas lúdicas culturales sociales y productivas van a crear un sistema que va a vincular la gente el tiempo la historia y la naturaleza brindando experiencias no solo estéticas sino también podemos decir pedagógicas que van a construir una cultura ambiental y de pertenencia en la zona ahora bien el parque educativo sustentable también está desglosado por subsistemas por un lado sobre el sistema de vegetación planteamos la reforestación del parque haciendo uso de diversas especies para generar calidades espaciales diferentes según usos y requerimientos podemos mencionar especies arbóreas como las tipas sobre la avenida Hipólito Yrigoyen para generar jerarquía o plátano sobre el eje principal del proyecto con las mismas intenciones de dar una jerarquía a la antigua vía ferroviaria también cabe destacar el uso de jacarandá en masa con el propósito de generar bosques de sombra y calidad para la contemplación y el desarrollo de los usuarios además vamos a incorporar el uso de arbustivas trepadoras como vignoni o santa rita sobre los muros calados o las pérgolas que se encuentren presentes dentro del parque en cuanto a lo que es el subsistema funcional proyectamos diversos usos con el fin de promover actividades y funciones para todas las edades y necesidades donde podemos mencionar una plaza para los niños con equipamiento lúdico un sector denominado paseo de feriantes donde se genera el reciclaje de container como están de ventas para los emprendedores de la zona luego podemos encontrar lo que son miradores sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y que dan al cerro Ancasti tenemos excepciones en formato de anfiteatro al aire libre y plaza seca en el teatro del sur galpones refuncionalizados en huertas comunitarias y talleres productivos y espacios de permanencia y ocio dispersos bajo los bosques de Jacarandá por el lado de lo que es el subsistema de movilidad buscamos imponer la priorización de la movilidad sustentable generando carriles exclusivos de transporte público y bicisendas además del ensanchamiento de veredas para dar jerarquía al paso peatonal sobre los bordes del parque además con relación al centro regional de extensión universitaria proyectamos estacionamientos en subsuelo bajo un riguroso cálculo que nos permite implantar vegetación sobre la estructura del mismo de modo tal que el vehículo particular no forme parte del paisaje deseado del parque la materialidad utilizada sobre el parque deriva del afán podemos decir de trabajar con materiales robustos mayormente asociados en la memoria de infraestructura ferroviaria que sería como ser la piedra el acero el hormigón y la madera promoviendo mayormente el sentimiento de apropiación y valoración por parte de la comunidad empleando materiales y técnicas constructivas regionales bueno por último pasando a presentar lo que es el proyecto del CREU el objetivo es el de insertar e insertarse en el entorno y contribuir al diálogo entre el gobierno las políticas sociales el sector público privado y la comunidad en general con el fin de dar un pensamiento crítico de la ciudad que pueda anticiparse a los cambios y dar soluciones a las problemáticas de la sociedad a través de programas proyectos y acciones conjuntas dirigidas a todos los grupos poblacionales constituyendo en una sociedad mucho más equitativa y con oportunidades para todos donde el usuario pase a ser la comunidad misma tenemos que el proyecto nace bajo la estrategia de integrarse y refuncionalizarse con las viviendas preexistentes del barrio ferroviario insertas en el terreno del parque educativo esta estrategia busca establecer un contrapunto de apertura al parque y tensión con el palacio municipal tomando elementos de la morfología arquitectónica para ser incorporados dentro del diseño ahora esta relación entre el CREU y el parque se genera por medio de espacios intermedios tratados como las plazas secas rodeadas de vegetación y podemos decir pulmoncitos verdes como espacio de apropiación ocio y permanencia inmediatos a lo que es el edificio en sí cuenta con un paquete programático de escuela de oficios talleres UPAMI para de hasta 300 personas en simultáneo un módulo de extensión cultural con salas de representación salas multipropósito hall de exposición y hasta un bar temático luego tenemos lo que es un módulo de administración y gestión y un módulo de servicios además del ya mencionado estacionamiento en subsuelo en cuanto al desarrollo estructural cabe diferenciar los módulos nuevos de módulos de viviendas preexistentes los nuevos módulos se estructuran por medio de un sistema de pórticos de hormigón armado con vigas en voladizo y aventanamientos superiores a la viga con el propósito de mantener una morfología ligada a lo que es la idea metafórica de las vías férreas y permitir el ingreso de la luz natural difusa y además de ventilación natural por otro lado sobre los módulos de viviendas preexistentes planteamos la hipótesis de prescindir de los muros interiores para obtener una mayor superficie lo que nos llevó a considerar la implementación de un pórtico metálico con una cruz de San Andrés central que reemplaza los muros internos y sostienen la cubierta en sí la envolvente del edificio sigue los lineamientos de la materialidad de esencia ferroviaria utilizado dentro del parque por lo que se plantean muros de ladrillos vistos con diversos aparejos a lo largo de su superficie con el propósito de generar lo que sería una dinámica al volumen bueno sin más que decir agradezco la atención que nos que nos dieron y la invitación a participar de las jornadas muchas gracias excelente chicos muchísimas gracias a ustedes ahora seguimos con Martina Toledo Triana Heredia y Carmen Alcaraz si les voy a pedir a las chicas que sean un poquitito más rápidas los chicos se extendieron un poquito de más traten de que se ajuste a 15 minutos más o menos bien profe buenos días ya presenta mi compañera bueno nuestro como dijo el profe nuestro grupo se conforma por Toledo Martina Heredia Triana y Alcaraz Carmen para no repetir información que ya dijeron mis compañeros vamos a hacer de forma general bueno la ubicación se encuentra en Argentina en la provincia de Catamarca y más precisamente en la capital estos speech en realidad son ya lo que comentaron mis compañeros del suelo nosotros vamos a tomar lo más relevante de nuestro proyecto por ejemplo la topografía el desnivel que presenta el terreno donde se desarrolla este proyecto el agua las escorrentías las bocas de tormenta que al fin y al cabo nosotros lo incorporamos en nuestro proyecto la vegetación bueno consideramos la paleta vegetal ya existente y proponemos otra a continuación bueno la estructura conectiva que a su vez estos son tensores que se van desarrollando y condicionándonos a la hora de plantearlo acá está un gráfico síntesis en donde se puede ver todo el análisis realizado anteriormente en donde tenemos el río del valle tenemos propuestas de parques lineales el parque sustentable educativo con los preexistentes como ser el parque Adán Quiroga el Jumial la gruta y bueno demás acá ya nos adentramos en el proyecto el parque lineal se encuentra ubicado en la zona sur de la provincia este terreno anteriormente se encontró ubicado en la antigua estación del ferrocarril general Belgrano actualmente es el palacio municipal este parque se estructura sobre un eje lineal en donde a su vez este va interconectando los espacios siguiente así el siguiente acá por ejemplo podemos ver lo que es movilidad como la caminería principal va conectando estos espacios y abrazándonos de algún modo para así protegerlos después tenemos lo que es el área programática tenemos lo que es de uso comercial en donde planteamos puestos el área institucional en donde se encuentra el palacio municipal el recreativo cultural en donde tenemos lo que es el teatro del sur expresión artística y también un estanque después tenemos lo que es el área gastronómica en donde tomamos los galpones preexistentes y desarrollamos el programa gastronómico después tenemos el área educativa en donde se encuentra el CREU el área de estacionamiento y también el barrio ferroviario en donde nosotros lo tomamos como o sea lo revalorizamos y lo tomamos como como una residencia universitaria después tenemos el speech de agua en donde ahí planteamos lo que es el estanque fuentes y canteros que acompañan a lo largo del proyecto siguiente bueno acá un poco de la vegetación planteada tenemos lo que es pezuña de vaca chivato los lapachos bueno acá se pueden ver la imagen objetivo de algunos de los subsistemas como por ejemplo movilidad el punto gastronómico la vegetación en donde planteamos una plaza de flores rodeadas de arbustos para así protegerlas el estanque bueno en cuanto al centro regional de extensión universitaria este está ubicado en el extremo opuesto al palacio municipal funcionando como un remate del proyecto paisajístico y se encuentra ubicado estratégicamente en un sector educativo como mi compañera mencionó con múltiples usos pensados para el estudiante y su esparcimiento buscando también cubrir sus necesidades estos espacios pasar a Martí estos espacios como se encuentran acá cuentan con el aula al aire libre el patio del estudiante y la residencia universitaria bien la implantación del CREU sigue la lógica de un eje vertical estructurante y a su vez es atravesado por un eje horizontal permitiendo generar un vínculo estrecho entre este edificio con el parque el primer volumen en planta baja contiene las actividades multitudinarias siendo la más destacada el auditorio que es destinado para actos y clases teóricas seguido del espacio de exposición y también encontramos la imprenta y una cafetería que está ubicada en una preexistencia del antiguo ferrocarril Belgrano y se encuentra conectado al edificio mediante un patio que funciona como un espacio común intermedio el segundo volumen en planta baja está destinado para la administración del edificio y este adopta una morfología que acompaña el diseño curvo del auditorio generando así también ingresos desde las diferentes orientaciones este se relaciona directamente con una segunda preexistencia la cual está destinada para el control y seguridad del previo también se generan patios internos conectores hacia los desniveles superiores con un fin estético y funcional como el ingreso de luz natural ventilación y circulación jerarquizando así el ingreso del edificio en su eje horizontal las plantas superiores están destinadas a actividades relativas a lo académico con aulas talleres y aulas teóricas adaptables a múltiples usos y cantidad de alumnos siguiendo una lógica de aulas módulo y estas aprovechan las visuales hacia el paisaje ambiental de orientación este y oeste y del mismo modo se encuentran protegidas por un filtro ambiental de estructura reticulada con vegetación integrada que se la vería a continuación en la fachada acá en cuanto a los cortes vemos cómo el edificio se integra con el suelo natural con el desnivel y también consigo el parque y a continuación vemos lo que sería la imagen objetivo de los distintos puntos por ejemplo el auditorio la cafetería bar que sería el espacio intermedio en común y bueno eso sería todo muchas gracias felicitaciones chicas excelente presentación seguimos ahora con el tercer grupo el último son Fernando Miranda y Maylen Zurita buenos días buen día bueno somos Fernando Miranda yo soy Maylen y vamos a comenzar con nuestra exposición en nuestro trabajo bien tenemos la localización voy a ir pasando ya dijeron más o menos me imagino que tienen una idea del lugar pasamos allá a la escala como meso tenemos acá los ejes principales que generan una tensión en el en el predio tenemos el predio donde vamos a tenemos la vacancia urbana y las tensiones que pasan por este lugar como marco natural tenemos las montañas la sierra de Lambato y la sierra de Lancasti muy características de este valle que contienen esta ciudad que dan un marco natural y que van cambiando de colores y texturas a medida que van pasando las épocas del año tenemos acá la vacancia urbana y en estas tensiones tenemos el eje histórico la trama histórica principal que es donde está la catedral la plaza 25 y esta tensión de la calle Rivadavia una calle de la principal que une el hipólito como dijeron nuestros compañeros en uno de los ingresos a la ciudad que genera otra tensión con la plaza Raúl Alfonsín con la avenida Güemes y bueno acá tenemos la catedral basílica unas imágenes más o menos para ubicar los lugares bien pasando al espacio al predio al ex predio tenemos un recogido fotográfico donde podemos ver las materialidades la historia de esta vivienda que son testimonios de una historia colectiva donde se memora un poco el fechocachil porque se puede ver las materialidades se puede ver que las fachadas todavía cuentan un poco de historia entonces nos pareció muy interesante tomar esto de materialidades vegetaciones preexistentes la topografía y como este y como bueno en algunos espacios fueron intervenidos como el teatro que son estas imágenes del medio que están en uso pero hay algunos tinglados y eso que están como depósitos nada más bueno después de contextualizar todo lo que es el predio del fechocachil y después de recorrerlo nos interiorizamos en buscar cómo dar esa identidad al barrio como mostraba en la imagen anterior había sectores que todo el predio formaba un borde una pared entre la unión de los dos sectores de lo que es sobre la hipólito y sobre la prioridad de mayo que son dos barrios diferentes y recorriendo encontramos que en la plaza 25 de agosto la plaza ubicada al norte del palacio municipal se encontraba en cada esquina se encuentran distintas obras nos llamó la atención esta en particular y que es del pintor Quinquera de Buenos Aires bueno considerado uno de los mejores pintores del país y bueno en sus pinturas muestran estos tres ejes que tomamos que muestran lo que es el trabajo el agua y el color y bueno el trabajo lo representaba siempre lo tomaba como una herramienta de transformación en todas sus obras se ve ahí la actividad diaria el agua porque era su era su visión diaria la tomaba como recurso y eso lo que buscamos es aplicarlo directamente también lo que es el parque y el creó y lo más importante para nosotros es el color y bueno el pintor estaba convencido de que el color hacía mejor la vida de las personas así que tomamos ese principio para lo que es la propuesta de arbolización y lo que son caminerías y fachadas bueno como dijimos después de recorrerlo todos fuimos buscando más y más ideas que nos llevaran a resolver los problemas que habíamos encontrado y tomamos lo que son todas estas preexistencias de los tinglados las torres de agua y distintas plataformas de hierro que ya estaban en desuso y marcando y trabajando con lo que hablaban mis compañeros de la linealidad que tiene de por sí el parque que también es una preexistencia lo que decíamos era mantener un eje lineal no convertir con ese eje y utilizarlo de niveles para aprovechar el marco natural que decían mis compañeros acá podemos ver lo que sería la propuesta de arborización utilizando ya lo que es la vegetación que fuimos encontrando pero que no se explotaba y de ahí con las escales con las diferentes escalas de los distintos árboles fuimos trabajando para distintos sectores pero siempre el color como nuestra premisa de diseño no limitaron a distintos tipos ni colores acá se puede ver la escala humana en relación a la distinta tipo de árboles bueno acá lo que podemos ver es la planimetría ya completa digamos de lo que es el sector el parque nuestro sector la extensión universitaria entre lo que es la calle Florida y el nuevo lo que sería la nueva abertura de la calle Santa Fe bueno acá se ve claramente como está estructurado por los ejes no competimos contra esos ejes ni con la caminería ni con la modulación de los espacios salvo lo que es el parque que incluimos como espacio de contemplación una pasarela elevada que puede dar función visual y también debajo de ella bueno bueno acá podemos lo dividimos tenemos la vegetación existente de la planimetría acá tenemos la vegetación propuesta que queríamos generar a través de diferentes tipos de vegetación colores y texturas aromas generar espacios que puedan generar diferentes vivencias a través de del tipo de vegetación y el color que sea que el color que acompañe digamos al lugar o a lo que queríamos transmitir tenemos el el uso acá tenemos los lugares de permanencia que están en fucsia los recreativos en naranja lo comercial en verde y lo institucional en azul en esta primera imagen se puede ver la vegetación preexistente la vegetación propuesta la propuesta del la propuesta del puente y los tinglados preexistentes bien nosotros nos parecía muy importante integrar el barrio al parque integrar integrar el barrio al parque entonces teníamos estas visuales si pueden ver acá son fachadas históricas casi en toda la cuadra entonces generar una esplanada de árboles de colores y una buena visual que puedan conectarse con el parque y pasar el entorno a ser parte del parque y en el último corte podemos ver la integración de estos sistemas de la biodiversidad la vegetación el agua sus usuarios el microclima que crean que generan estos espacios y cómo estos sistemas se van superponiendo bueno acá lo que mostramos son unos collages de las situaciones propuestas cómo queremos mostrar que se vea el color lo que decía mi compañera de las fachadas históricas intervenirlas y darle esa identidad al barrio darle la infraestructura necesaria para que invite a tener la vivencia dentro de lo que es el parque ahí podemos ver debajo la situación actual y lo propuesto no son intervenciones bruscas es factible llevar a cabo así que lo y bueno estas fachadas lo que hacen es contar la historia que también es la preexistencia más fuerte de lo que es el ex predio que todavía hay vecinos que conocen todo lo que fue y todo lo que se presentaba y bueno acá lo que podemos ver es la pasarela elevada el puente que decía mi compañera y cómo está en relación de lo que es de la avenida de Rigoyen mirando hacia la plaza 25 de agosto esto es lo que les contamos de que queremos generar distintos espacios acá se puede ver en la parte del nivel de arriba en el espacio de contemplación pasear entre lo que es la vegetación darle una importancia de las preexistencias y debajo de lo que es el nivel las pasarelas los jardines aromáticos todo lo que es sensaciones y también funcionalizar los espacios que están entre niveles entre espacios entre sectores para que puedan ser utilizados y todo el parque pueda ser aprovechado y esto sería todo esto sería la parte de lo que es el parque de la estación así lo llamamos que buscan potenciar todo lo que son los desniveles las preexistencias y utilizar los espacios que no que ahora no estaban siendo explotados ni aprovechados bien pasamos al centro regional de extensión universitaria en este proyecto buscamos rememorar la historia del ferrocarril usando la estricta lineanidad del cual nombramos eje histórico el uso de hitos y nodos para generar referencias visuales ingresando al creo podemos encontrar las preexistencias los nuevos edificios en su clave contemporánea en el centro una gran tolle un espacio de referencia que distribuye y organiza cada edificio pensado en su contexto función y relación con la naturaleza este espacio pretende ser un lugar acogedor evocar una experiencia a sus usuarios a través de la composición de tensiones materialidades vegetación y visuales acá tenemos el ingreso norte que sería por la calle florida acá podemos ver las diferentes materialidades los edificios preexistentes como ser el tinglado como ser el tinglado y tenemos el eje que nos ordena y nos distribuye el espacio se pueden ver el uso de las materialidades preexistentes y dándole a estos espacios diferentes tramas texturas permeabilidades para el no solamente para que tenga relación con el entorno sino que cada interior del edificio pueda relacionarse visual y bioclimáticamente con su entorno acá podemos ver el no se los escucho chicos se cortó qué lindo es hola chicos no los estamos escuchando están por ahí se sigue viendo la presentación pero pero el audio disculpe profe me acaban de confirmar que se les cortó la luz bien bien claro algo algo pasado claramente bueno creo que hasta ahí llegamos entonces porque estaba ahí hay posibilidad que pase que otro lo pase desde otra compu están las dos en la casa en la misma casa entiendo sí y alguien no lo tiene en el trabajo que lo puedan terminar de expresar no 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 lo tenemos se me cae la lágrima tremenda porque quedó justo la parte de taller igual para muestra solo hace falta un botón la verdad que ha habido unos botonazos profe se nos cortó la luz y querida ya sabemos sí ahí creo lo tengo el trabajo desde el dry ya le paso una compañera bien para terminar nos quedan tres imágenes cuatro imágenes ya terminamos perfecto lo esperamos lo esperamos bien gracias muy bueno gracias 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 Gracias. Y esto me hace pensar que, bueno, hay una situación de madurez, tanto en los equipos docentes como en los alumnos. Y eso se nota. Bueno, el año pasado, a principio del cuatrimestre, ya lo habíamos comentado con Marcelo y con Manuel, cuando se hizo la presentación conjunta en la mitad de la cursada, en julio, empezó a notarse esa madurez. Y también cómo se empiezan a hacer más sólidos los equipos docentes y cómo se transfiere. Yo creo que en este cuarto año de cursada es cuando se empiezan a ver los resultados, ¿no? Los resultados acumulados. Y eso me parece que, bueno, hay que pensar en la posibilidad que tienen los que vienen más atrás de mirar estos trabajos de los de cuarto y quinto, que recién se producen por primera vez, y aprender cómo se presenta, cómo se integra. Me parece que es un poco el resumen sobre el que hay que trabajar tanto en los equipos docentes como en los grupos de alumnos. A partir de acá, volver para atrás, que miren cómo se hizo. Bueno, esta es una de esas instancias justamente, está pensado para eso. Y a partir de ahí, ver cómo reconstruimos para atrás. Se volvieron los chicos. Muchas gracias. Por favor, Maylen, cuando quieran. Este es el auditorio. Bueno, acá, justo se nos tuvo un problema. Esta sería la parte del auditorio. Lo que buscábamos con este sector era que, bueno, como en todos los espacios, buscábamos la flexibilidad de los sectores. Este sector es una extensión de lo que es el auditorio para que funcione fuera de los horarios que, para que pueda funcionar fuera de los horarios comunes, durante los fines de semana, con todos los servicios. Acá se puede ver lo que es, cómo funciona, cómo impacta lo que es la idea generadora de ver la pureza de los materiales. Como así, la simpleza, digamos, de los materiales, para que a largo parazo sea sostenible, digamos, todo lo que es el proyecto. Esta sería la explanada, que sería hacia el sur. Bien, acá podemos ver el aprovechamiento de la topografía en el espacio, este sería el ingreso, y las talleres. Esta topografía sería como un espacio intermedio, donde son espacios de permanencia, entre actividad y actividad. Es un aprovechamiento de esta topografía, bueno, obviamente siempre acompañada de la vegetación, que nos genera este microclima, las áreas sombreadas, y estos tamices que generan esta vegetación, para poder tener un buen comportamiento climático en los espacios. Bueno, acá en esta vista, esta sería mirando sobre el eje, lo que es el eje histórico. Acá lo que se muestra más claramente es la materialidad. Bueno, cómo trabajaban los niveles, que no, en este sector del expredio del ferrocarril, no son tan bruscos, pero trabajaban los dos niveles para darle distintas funciones, darle una privacidad a este sector de la derecha, que serían las aulas intervenidas de los viejos tinglados. Y sobre el eje histórico, se ve claramente la materialidad para darle un espacio de permanencia, y utilizando la vegetación para dividir todo lo que es los espacios. Y siempre presente lo que es el marco natural de las montañas. Bien, para sellar, esta imagen engloba lo que queremos de la mezcla de estos sistemas, la materialidad, la vegetación, la visual, la integración y la flexibilidad de los espacios que proponemos. Siempre la vegetación es parte importante de la composición, se va como en conjunto, así como en la estructura y todo. No es que eso después se agrega a la vegetación, siempre está pensado todo en conjunto. Y bueno, nada, en esta imagen es como que englobaría a lo que queremos llegar. Muchísimas gracias chicos. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Quiero acentuar tres cositas, las voy a repetir de nuevo, y perdónenme si soy insistente, pero creo que de las tres cosas que mencioné antes que presentaron los chicos, las vuelvo a presentar y me parece que yo entiendo que están presentes igual, que da abierta obviamente las devoluciones, que son el respeto por las preexistencias, esta búsqueda de nuevos espíritus ambientales y la recreación de la memoria, que me parece que son cuestiones que, bueno, que Montaner pretendía, digamos, de alguna forma encontraban toda esta producción de paisajes de postmodernismo, ¿no? Y de alguna manera me parece que esas, digamos, acciones están presentes en los trabajos, ¿no? Eso no más. Bien, me siento muy, muy orgulloso del equipo docente, las excelentes presentaciones que han hecho los alumnos, y me gustaría darle espacio al arquitecto Erika de Acevillano para las devoluciones. No sé si se habrá sumado al ingeniero Carlos, el arquitecto Carlos González. Sí, por acá estoy. Ah, hola, buen día, Carlos. Hola, Florentino. Bienvenido a Catamarca. Así que, bueno, les doy lugar a ustedes y, bueno, después pueden participar también otros profesores. Erick, ¿cómo quieres que empecemos? ¿Podemos empezar de pronto por unos comentarios generales y particularizar sobre cada trabajo? Sí, sí, comienza, Carlos. Yo te secundo, ¿verdad? Nosotros estamos al revés. Sobre cada trabajo. Dale, Carlos. Bueno, en primera instancia los quiero felicitar. Son tres proyectos muy bien desarrollados. Yo aquí tengo unas notas como de lo general, ¿cierto? Coincido con Adriana y con el comentario que hacía ahora en la pausa del trabajo anterior. Creo que se ve de manera muy clara el ir bajando de escala, ¿cierto? Que en estos proyectos es tal vez el reto más grande que el arquitecto entienda cómo interviene en las distintas escalas, ¿cierto? Desde una escala urbana, de lectura de contexto, de lectura de ciudad, de encontrar unos ejes que den orden al proyecto, hasta bajar hasta la escala de la pieza. Yo creo que ese es el primer logro que se ve muy claro en los tres trabajos. Lo segundo es la integralidad en el desarrollo, que es el otro reto que tiene uno, ¿cierto? En estos proyectos, aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, cuando aborda uno un proyecto urbano para llegar a la pieza arquitectónica, generalmente se descuida una de las dos partes. O se descuida lo urbano, o lo urbano se lleva mucho tiempo y llega uno muy atropellado a resolver la pieza, muy a la carrera. En el caso de los tres trabajos que vimos, creo que esa integralidad en el desarrollo y en el planteamiento urbano se ve en los tres. Para destacar también el componente paisajístico, ¿cierto? Que unos chicos de pregrado entiendan la importancia de la vegetación, cómo se debe aplicar y cómo puede ayudar carácter a distintos escenarios urbanos, es importante. El tema de la comunicación arquitectónica, de la representación, le decimos aquí cómo comunicar las ideas en lo urbano, en el proyecto y en una escala intermedia, me parece que está muy bien en los tres proyectos. Y sobre todo, destaco el nivel de argumentación de los chicos. No es fácil resumir un proyecto de estos en 10, 15 minutos, ¿cierto? Contarlo rápidamente y comunicar lo que se debe comunicar y obviar lo que de pronto no es tan importante. Entonces me parece que desde el punto de vista de la argumentación, los tres trabajos fueron perfectamente comprensibles y comunicaron todas las ideas y las estrategias que cada uno quería aplicar en el proyecto, en las distintas escalas. Eric, te cedo la palabra como para los comentarios generales. A lo que me queda. En verdad, Carlos dijo varias cosas que ahí tenía claro. Me gustó mucho, y es parte de la currícula que ustedes tienen, de la articulación de los diferentes sistemas y la lógica holística, ¿no? Aquí se nota ya bastante, ya es un cuarto año. La verbalización del discurso por parte de los estudiantes arquitectos es bastante potente. Incluso parece que hubiese estado concatenadas las exposiciones y los modos de expresión. Lo que no entendí en uno lo fui entendiendo en los otros y fue interesante. Aparte de la aclaración que es un proyecto en construcción, entonces creo que es más una crítica o un aporte a que se siga mejorando y desde la mirada distante. Creo que las escuelas de arquitectura deben tener esta aproximación holística. Y ahí me quedo con una frase que dijo, no sé si fue Marcelo o Manuel, que se evidencia y luego lo observaré un poco en el trabajo a manera de aporte. El contacto con la población, que pareciera que hubiese sido como el cuarto proceso, estaba el primero, el segundo y el cuarto, ¿no? Porque una cosa es la lógica discursiva académica y lo que nosotros interpretamos desde la disciplina, y la otra es la lógica del peatón, ¿no? De qué construcciones hay en torno y en ese contexto que fueron apareciendo en los proyectos, en algunos con más densidad que otros, y que de pronto sí conviene comenzar a involucrarla para tener un poco la contemporaneidad del imaginario del espacio o de la propia ciudad, de no solo desde la mirada académica, ¿no? De pronto hay una mirada más libre, más suelta, que nos da insumos proyectuales, ¿no? Quizás eso como aporte a lo estructurante, porque está bastante completo, está bastante estructurado, y ya Carlos un poco dijo, y en verdad me gustó ver las fotos de Catamarca a distancia, son 300 mil, nosotros estamos por un millón, ¿no? Y yo la verdad que no veo esos conflictos a la distancia, ¿no? La veo maravillosa, entonces, ahí me hubiese gustado ver eso. Pero la verdad que ya lo mencionó Carlos, ¿no? Solo como aporte, ¿no? Se hace una cuarta etapa donde hay una mirada distante de la academia. Hay una mano levantada. Omar París, adelante Omar. Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, primero felicitar a los alumnos y a los docentes, y la verdad que muy contento de ver, bueno, voy a repetir algo, no quiero repetir, mejor dicho, cosas que han dicho, ¿no? Pero se ve la integración, y eso quiero hacer hincapié en eso, se ve la integración muy claramente expresada en los trabajos de los alumnos y en el esfuerzo de los docentes para lograrlo. Y voy a decirte, adhiero que los trabajos son tan súper buenos, es decir, tan espectaculares. Quiero rescatar una sola cosa, hacer hincapié en una sola cosa, que fue sobre una de las imágenes que mostraron Mailen y Fernando, el último, donde para mí me cierra todo cuando ellos, en vez de poner el edificio de arquitectura como protagonista, en la imagen seleccionada, y esto tiene que ver con lo que hablábamos ayer, de cómo uno selecciona el material con el que va a contar algo, ellos ponen en el centro la vista lejana de las montañas y en los costados la arquitectura como marco, el edificio arquitectónico, el tejido arquitectónico como marco. Es decir, eso demuestra, no pasó en todas las imágenes, pero quiero decir que en esa imagen que apareció, demuestra el entendimiento de esta integración que buscamos, de este perfil de la carrera, en relación a tener en cuenta el contexto y la arquitectura como un marco de todo eso, y no como un fondo. Los alumnos por ahí dijeron un fondo en algún momento, pero yo creo que realmente es un tema de comprensión, más que fondo, la arquitectura le viene a ser, digo, el paisaje no es el fondo, sino que es parte de toda la imagen que se está armando entre todos los componentes, los naturales y los artificiales. Así que bueno, nada, felicitaciones para todos, me encantó ver los trabajos. Omar, es que yo creo que complementando un poco lo que dices, yo aquí lo tenía anotado sobre el tercer trabajo, aquí en la universidad tenemos una maestría en paisaje, ¿cierto? Y me pareció interesante ver esa imagen, porque hace lo que tú dices, ¿cierto? Entender el lugar, entender la ciudad, entender el lote, es un tema, pero entender el paisaje y el contexto desde una visión más amplia es otro, ¿cierto? A mí también me gustó mucho la comunicación del trabajo, cómo lo contaron, y particularmente esa imagen, estoy totalmente de acuerdo contigo, cuenta eso, ¿cierto? Hay una noción de lo que pasa al interior del proyecto, pues con elementos de paisajismo aplicados ahí, pero también hay un reconocimiento de lo que tú dices, ¿cierto? Cómo es esa visual lejana, ¿cierto? Medellín, por ejemplo, es una ciudad, aquí estamos entre montañas, y con la manera de construir, con las tipologías edificatorias que hacemos, hemos anulado el paisaje, ¿cierto? Casi que si uno está en el centro del valle y voltea a mirar hacia los costados, Medellín está estructurada sobre un eje que es el río Medellín, voltea a mirar hacia los costados, las montañas han desaparecido, se han ido ocupando y nosotros mismos con las densidades y las tipologías que estamos haciendo, estamos cortando esa relación del peatón y del usuario, de la realidad que finalmente es el centro de nuestro trabajo, con el paisaje lejano. Carlos, y pone también, perdón, no quiero que hablemos un diálogo, pero digo, siguiendo sumando en estas ideas que se está construyendo, que ponen en un rol a la arquitectura en el cual no estamos acostumbrados, digo, cuando hablo de arquitectura lo estoy diciendo del edificio arquitectónico, que no estamos acostumbrados porque siempre el rol en la carrera es de que sea el protagonista de todo y que lo demás es lo que está acompañando. Y ahí demuestra, en esa imagen, digo yo, este rol diferente, de decir, bueno, me pongo en marco, soy el marco de esto otro que es más importante, se subordina a algo, podríamos decir, superior o de otro orden, que es lo natural. Así es. Jaime, adelante. Gracias, yo comparto muchísimo lo que está diciendo Omar y lo que dice Carlos también, Eric, por supuesto. Me parece, Marcelo y Manuel, que tienen un grupo de estudiantes muy bueno, sobresaliente. Creo que los proyectos tienen unos grandes alcances. Yo diría que superan el nivel en el que deberían de estar, están muy estructurados. Creo que el relato, el relato, los relatos de los proyectos que lo empiezan a llevar a uno a comprender el proyecto, son muy coherentes y creo que hay una felicitación enorme por el gran desarrollo de los proyectos. muy interesante el tema de cómo los edificios, cómo los proyectos, a pesar de su fuerte carácter, porque creo que tienen mucha fuerza, son muy humildes respecto al encuentro con el paisaje y de alguna manera uno podría entender que ese ego del proyecto no es fuerte, más bien es un honor al paisaje que le están haciendo y eso me parece interesantísimo, sobre todo también cuando uno se va a la escala micro y uno empieza a encontrar que ese paisaje, esos paisajes y ese paisaje general de donde está la inserción está lleno de experiencias. Creo que hay que resaltar el ejercicio de la búsqueda de la experiencia que se genera alrededor de esas atmósferas que hay regadas, disueltas por todas partes, lo que lleva al peatón, al usuario, al observador, al que realmente activa esas experiencias a tener una vivencia real de la arquitectura. Creo que hay un diálogo muy interesante entre observador y arquitectura, volviéndose en uno solo. Yo los quiero felicitar porque creo que es muy alto el nivel de desarrollo, muy alto el nivel de desarrollo, de verdad. Mil gracias. Muchas gracias, Jaime. Yo, si puedo aportar algo, Carlos, te agradezco el comentario. O sea, la última vez que estuvimos en Catamarca para la preentrega con Marcelo, por ahí charlábamos, ¿no? Cómo realmente las montañas se cuelan por todos lados, ¿no? O sea, digo, íbamos caminando por la calle y por ahí aparece una casa que está exenta o un edificio que está exento, ¿no? De media escala y inmediatamente el edificio pasa a segundo plano y vos lo que ves son las montañas. Acá en Córdoba eso, digo, los dos somos cordobeses, ¿no? Marcelo y yo somos cordobeses y acá en Córdoba lo hemos perdido tal vez en parte porque la escala de nuestra montaña, la decimos sierra, de hecho, no la decimos montaña porque están mucho más lejos y son mucho más bajas. Pero, digo, también esta condición ha favorecido la falta de respeto por parte de la arquitectura, ¿no? Y la verdad es que, digo, por ahí cuando emprendimos en el taller integrador, cuando emprendimos el camino de la vivienda colectiva bajo el modelo de cobarrio, que para mí es como la parte más compleja, ¿no? Porque por ahí la institución está insertada dentro de un sistema paisajístico, entonces las relaciones ahí son más fluidas, ¿no? Pero cuando, digamos, cuando encaramos este modelo que en su momento me lo propuso Ricardo, la verdad es que fue como una especie de... siempre en duda, ¿no? Porque la idea del edificio aislado, la idea del edificio esponjado y no armando manzana, es como muy difícil en nuestro contexto latinoamericano. Estamos acostumbrados a que todos nuestros edificios vayan de borde a borde de los límites, ¿no? La verdad es que cuando comentan estas cosas, para mí es como una especie de paz interior y decir, bueno, el año que viene profundizaremos esa lógica y ese modelo. Así que realmente muchas, muchas gracias. Yo quiero agregar algo a lo que decía Carlos porque cuando yo me vine a vivir a Medellín hace más de 20 años, yo veía las montañas. Muy distinto el color a mis montañas de Bogotá, que son de un verde distinto, pero yo veía las montañas. Y de pronto apareció un muro, aparecieron muros, pero verdaderos muros, Carlos, en donde la montaña desapareció. Y prácticamente casi que ni siquiera como interfaz, que uno diría, bueno, para que se lograran filtrar como sucede, Manuel, en los ejercicios de ustedes, porque se permean. Entonces, creo que ustedes han logrado algo muy interesante y es como una desmaterialización de la forma en cuanto a muro y han permitido que se genere ese filtro que se diluye, se diluye como cuando uno coge el agua y se la echa en las manos y se filtra por los dedos. Y eso es maravilloso. Creo que ustedes han hecho una cosa muy linda con algo que hemos estado conversando estos días si es que han recuperado el paisaje para habitar con la arquitectura, no ocupar. Y eso hay que resaltarlo maravillosamente. Maravillosamente. Gracias, Jaime, por tus revoluciones. ¿Marcelo? Sí, bueno, quiero agradecerles profundamente los comentarios. Ha sido un año de muchísimo trabajo. Como dice Manuel, nosotros acá, a veces, eventualmente allá, los alumnos allá con nuestros profes auxiliares, digamos, allá, lo cual fue toda una experiencia nueva también, y ajustar todo eso, pasar de la presencialidad a la virtualidad, ya fue un tema, pasar de la virtualidad ahora total a esta cuestión híbrida, fue otro tema. pero bueno, fue complicado, pero bueno, nos adaptamos con el apoyo, obviamente, permanente de la facultad, con la flexibilidad, que, por ahí Natalia nos decía, les agradezco la flexibilidad, bueno, nosotros también se las agradecemos a ustedes, porque también las tuvimos de parte de los directivos también, y de los alumnos fundamentalmente, o sea, yo destaco el compromiso que han tenido los alumnos, ¿sí? Realmente ha sido muy grande, y son dos promociones bien distintas, las que tuvimos el año pasado, con respecto a estas, el año, los alumnos que tuvimos el año pasado, están en quinto, estuvieron participando recién, la verdad que me da un placer volvernos a escuchar, volvernos a ver, esta tarde lo vamos a volver a ver, cuando presenten, son como, decíamos con Manuel, son dos promociones distintas, aquella hablaba mucho, y estas son más callados, en general, lo que al principio por ahí pensamos que una vez no nos estamos entendiendo, o algo nos pasaba, pero en los momentos en que, en determinados momentos que pudimos establecer esos diálogos, inclusive con aquellas clases en el patio de la UNCA, realmente se dieron como un intercambio muy interesante, y bueno, y empezamos a a entendernos, y a partir de lo que nos traían, era como, muy diferente, porque era articular con los profes, articular con los alumnos, articular con los directivos, o sea, fue muy difícil, digamos, particularmente este año, pero bueno, yo creo que si, más allá de todos nosotros, sin el compromiso de los alumnos, hubiera sido imposible, ¿no? Así que creo que hasta acá, fundamentalmente también eso. Hay una cosa muy bella, Marcelo, frente a todo esto, y es que esta experiencia desde lejos ponen en evidencia algo bellísimo, y es que la docencia y la arquitectura no tiene fronteras, no tiene fronteras, lo que sí es muy importante es que cuando hay un hilo conductor florentino, cuando hay una, sí, cuando hay una estructura conceptual clara que nos hila a todos, no hay frontera, es decir, la comunicación es increíblemente fluida, eso es maravilloso. Muchas gracias, Jaime. Ahí, Silvina Prados, levantó la mano. Sí, iba a hacer un comentario, hola, era para felicitarlos también, pero espero, dejo las felicitaciones para el último y espero que Erick y Carlos terminen con las críticas particulares que me parece importante, los chicos los están esperando y en todo caso después hago las felicitaciones, me sumo a las felicitaciones pero quería un poco destacar el carácter del trabajo desde lo técnico de los chicos de este año pero los dejo, los dejo que terminen con la crítica. Si quieres Erick entonces empezamos a hacer comentarios particulares en el orden que expusieron los trabajos sobre el primer trabajo el de las vacancias urbanas creo que es un trabajo muy completo cierto, me pareció muy interesante el desarrollo escalar que tenía en la medida que iba bajando de escala cierto, los sistemas y los subsistemas estaban bien planteados, eran coherentes con el discurso que habían dado previamente es una buena propuesta la mezcla de usos hace un proyecto interesante la vegetación que la que aplica también en todos en todos ese comentario yo creo que va a ser general ese bajar de la escala general a esos microespacios me parece que es bastante acertado finalmente los arquitectos trabajamos para los usuarios los habitantes de la ciudad y entender cómo una persona va a vivir ese espacio en distintos en distintos lugares con estancias distintas con propósitos distintos me parece que es un logro muy importante del curso en ese la observación que sería es un comentario para para que lo revisen me faltó como una explicación de la relación de la pieza arquitectónica en su primer piso con el lugar tal vez esa sería la observación la observación que le haría puede que esté pero pero no no nos lo contaron o no lo entendimos claramente pero de pronto la única observación en ese trabajo es esa como esas esas piezas que estás planteando empiezan a construir ciudad y cómo ayudan a vitalizar esos espacios que tienen alrededor genial Carlos aportando a la riqueza de la exposición creo que obviamente porque tomaron más tiempo asumo era un poco que se notaba la relación de todo el contexto catamarca con el proyecto y nos nos contextualizó bien los subsiguientes y un poco lo que mencioné antes creo que en el discurso cotidiano está en el discurso de la exposición justamente de este grupo no sé como aporte no se mostró pero que en el proyecto a nivel de programa sí se evidencia es que también sostuvieron la parte del paisaje desde la la condición biofísica y y después en los otros trabajos comenzó a aparecer este paisaje urbano esta memoria de ferrocarril esta memoria de barrio que que no apareció en su discurso pero que sí aparecía a nivel de articulación de espacios abiertos de articulación de espacios colectivos de espacios congregantes que quizás en los otros grupos no se nota tanto y eso fue fue bastante interesante en el proyecto creo que hubiese sido más potente discursar que parte del paisaje también es la estructura urbana es más es contundente que refieran ellos que hay dos ejes que le ponen árboles pero después se ve una foto donde está la riqueza del patio interno arbolado de la vivienda que también construye una lógica de paisaje y que lamentablemente y ahí se puso el tema de la densidad ¿no? ¿hasta cuándo? se puso como un cuestionamiento no sé otra vez Manuel Marcelo disculpen ahí me confundí creo que fue Marcelo el que expuso ¿no? ¿hasta dónde deben crecer? ¿hasta dónde deben elevarse? ¿cómo debemos crecer? si la densidad es una respuesta pero creo que esos patios también configuran un paisaje y también ellos hablaban de estos espacios y daba ganas de ver cómo el proyecto transformaba esos contornos urbanos y las tensiones que sucedían en la ciudad ¿no? porque estaban ahí los espacios pero no no estaba en el discurso ¿no? entonces ahí ahí era mi observación de pronto también sostener por qué es exactamente el centro de extensión universitaria esos dos equipamientos y cómo aportan también al contexto de su ejercicio ¿no? pero fue muy detallada el trabajo pero me hubiese gustado que lo que se ve en el proyecto se discurse se verbalice para para concretarlo más ¿no? pero además Enrique para complementar un poco me parece que mostraron mucha solvencia técnica al explicar el proyecto o sea sabían cómo lo iban a hacer cuáles eran las respuestas constructivas que necesitaban eso me pareció muy bien si quieren pasamos al segundo trabajo ya el centro de extensión universitaria me pareció muy bien planteado el trabajo del primer piso de la pieza arquitectónica ¿cierto? también con una lógica escalada muy clara y lo mismo que decíamos en el trabajo anterior ese bajar de escala hasta llegar a los pequeños espacios o recintos urbanos como lo queramos llamar me parece que es muy importante y resalto sobre todo la buena resolución que tenía la pieza arquitectónica en relación con el proyecto se entendía la posición de la pieza porque se abría en el centro respondiendo a un eje ¿cierto? entonces me parece que en lo que vimos era una pieza muy bien lograda y quiero destacar particularmente eso de ese trabajo siendo un trabajo también muy integral en su desarrollo sí igual solo aportando aquí las preexistencias comenzaron a ser más contundentes apareció del discurso del barrio ferroviario que entiendo porque también por el tiempo que tuvieron está articulado de pronto a la estructura de la cafetería y entonces hay discursos de memoria que comienzan a solidificarse y que comienzan a darle potencia a la relación interior-exterior pero también al discurso de lo que sucede al interior del edificio me hubiese gustado ver más también desde mi epistemio obviamente este barrio ferroviario cómo se articula de pronto a Florentino y lo que refiere Enrique ¿qué pasa mientras tanto? mientras se suceda y día el proyecto ¿qué podría pasar con esta estructura? ¿qué podría pasar con esta vacancia? ¿qué podemos ir estructurando para que el proyecto se haga de a pocos porque son proyectos grandes pero que el proyecto da indicios de que sí podría tener una etapabilidad ¿no? que argumente y sostenga una ejecución que es un poco lo que queremos ¿no? eso eso en este proyecto me pareció bastante interesante ya lo dijo Carlos sobre el tercer sobre el tercer sobre el tercer proyecto creo que hay hay varios varios comentarios también muy en la línea de lo que hemos hablado de los otros me pareció muy bonito el planteamiento de la de la idea ¿cierto? como a través de la pintura se reconocen unos valores del lugar asociados al color a la materialidad y al trabajo y eso ayuda digamos que a estructurar el trabajo esos discursos de ideas particularmente a mí me parecen me parecen claros porque dan cuenta de una lectura de unos valores morfológicos que el arquitecto retoma para dar respuesta al proyecto urbanamente muy bien explicado muy bien desarrollado el tema de la de la de la materialidad fue un trabajo de 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 muy fácil lectura muy fácil comprensión para para nosotros simplemente les haría la observación digamos que unos tienen bien unas cosas ¿cierto? todos tienen cosas buenas pero particularmente en este trabajo a mí me faltó que tenía muy bien los otros dos una definición un poco más clara de las piezas o sea haber mostrado una piecita de esas cómo se desarrolla cómo construye el primer piso explicar un poco el funcionamiento y los usos aunque sea de manera rápida probablemente es la única observación que tengo de ese de ese trabajo un trabajo bellísimo sí es muy bueno a mí cuando yo los escuchaba ellos terminé de sentir que el discurso del paisaje desde lo cotidiano está en el taller ¿no? hablaron del del pintor de las pinturas murales de cómo estos colores articulan su estructuración proyectual vi mucho más barrio me gustó mucho ver su exposición comprendí las existencias había y creo que la palabra que tienen que hablaría mucho de su proyecto es la idea de la intimidad y la de permanencia ¿no? me parecieron espacios muy íntimos las imágenes que mostraba me hizo recordar y ahí me terminó de sonar hay un documental sobre justamente los virrilatas ¿no? que toman no sé si es en una parte de Argentina razón de la dictadura que toma que es un documentalista que toma una estación de tren para para generar un espacio cultural de lo que hablamos ayer ¿no? y es la propia comunidad la que la que toma la estación de tren abandonada ¿no? luego es deportado está en Cuba ¿no? Virri y ahí me hubiese gustado de pronto como observación creo que a nivel de estructura se presenta un eje ¿no? que me hace transitar de un lado al otro pero que no aparecen las articulaciones barriales dentro del proyecto ¿no? la conexión de calle calle ¿no? sino que esas esos elementos transversales aparecen de pronto un poco sesgados un poco tangenciales y si no hubo un discurso de lo que sucede al interior del parque ¿no? pero creo que el aporte de pronto es un parque que se toma por los bordes que justamente fue lo que nos fueron viendo y hay un borde que me ayuda a entrar a un centro que quizás también es indefinido y yo digo si se acaba esa línea ese eje ahí de pronto se consolidarán mejor los espacios y se consolidarán mejor las tensiones y y si me gustó es un poco de las exposiciones del contexto y la estructuralidad que me hizo entender todo vuelvo a repetir entendía que el discurso de barrio y de gente y de personas está en el taller pero que a nivel de proyecto a nivel de estructuración general ese eje me da la sensación de que debo ir de un lado al otro que no debo quedarme y ahí quizás ese sea mi aporte más me gusta la lectura de bordes que hacían de las imágenes de configurar de dirigir de articular permanencia con contexto con entorno y eso creo era muy bonito también Eric la respuesta que le daban a la topografía como como bajaban y llegaban al proyecto se integraban con algunas preexistencias también era estaba muy pues muy bien resuelto pues como pieza como respuesta a todo el sistema urbano me pareció también muy interesante más discursa las preexistencias y da ganas de que se entiende que quieren que el parque sea este articulador de situaciones y está bastante bueno solo que esa línea en medio de todo es que hay algo muy bello y es que en realidad a través del espacio urbano propio del proyecto ustedes han creado unos sistemas de aproximación en donde a través de umbrales que van pasando se van sucediendo se va accediendo al proyecto entonces por eso es que el proyecto se abre porque se descompone genera esas grietas y llama a que se llegue y a que se recorra y eso realmente y entonces fluye es decir no solamente los proyectos fluyen vertical sino que hay un sentido de fluidez horizontal continuo y eso garantiza también la permanencia la permanencia en los lugares que es importante porque no son ya lugares de paso sino que son estancias de alguna manera fluidas también bueno ya que se hizo el silencio ahora voy con mis felicitaciones así como felicité el trabajo de Omar ayer hoy quiero felicitar especialmente a los M&M a Marcelo y Manuel los quiero la verdad que a mí lo que quería destacar de este nivel y del trabajo de este año más allá de particularmente los tres trabajos que se expusieron porque me parece que esto es una muestra del trabajo que hizo que hicieron todos los talleres que es mucho es que el trabajo también propone un carácter muy profesionalista ¿no? esto de tener que trabajar con una intervención de tener que entender una tipología estructural construida es una vuelta de rosca a lo que ellos ya sabían del año anterior entender esa tipología y ser sensibles de lo que existe de esa tipología para poder proponer una nueva alternativa estructural que configuren estos nuevos espacios entender también técnicas constructivas no solamente la tipología estructural y cómo trabaja sino la técnica constructiva que existe y ser respetuoso de eso que un poco tenía que ver con esto ¿no? de entender esa cultura y de lo que se quería como rescatar de ese espacio yo creo que es un avance muy grande que hacen con respecto al nivel anterior y está como muy presente esto yo quiero alentar a esto ¿no? a promover conservar preexistencias e incorporarlas a los proyectos porque realmente es un salto de entendimiento desde lo técnico que es muy grande y yo creo que terminan de consolidar muchos conceptos que tenían desde la estructura y la técnica de años anteriores me parece que eso es fundamental y otra cosa también es que se los promueve mucho al uso de sistemas constructivos ¿no? esto que por eso digo que tiene ese carácter profesionalista ¿no? ya buscan folletos buscan sistemas constructivos que ellos puedan aplicar a su arquitectura y eso me pareció muy interesante y eso es lo que marca este carácter profesional que yo quería rescatar en este nivel ¿no? el que voy averiguo qué hay qué existe qué puedo usar qué puedo utilizar es como que realmente hay un salto que quiero destacar en este nivel tenemos trabajos que pasan por tecnologías muy diversas han usado materiales muy diversos hemos tenido hasta trabajos donde han apilado vagones como si fueran contenedores o sea realmente ha habido propuestas muy interesantes a la hora de configurar este parque y este espacio ¿no? que ahora es de paso y es cierto que en estas presentaciones que nos mostraron uno realmente tiene ganas de quedarse ¿no? esa búsqueda por hacer que la gente se pueda permanecer en esos lugares y trabajar con sentidos con aromas con colores no me parece que es es me gustaba destacarlo en este nivel en el nivel cuatro y felicitarlos al igual que felicité ayer Omar felicitarlos porque realmente desde las estructuras y desde la técnica me pareció un salto muy grande con respecto a los contenidos que ellos ya tenían de años anteriores mil gracias Silvina por tus aportes por tus opiniones y por tu compromiso con nuestra carrera ¿no? gracias no a ustedes a ustedes solo en lo personal tomo una palabra de un comentario que hizo la arquitecta Adriana me dijo Medina que dijo felicitaciones chicos las rompieron y eso esta palabra ¿no? este tiene para mí mucho significado porque con lo que buscamos con este proyecto de arquitectura es eso una ruptura una ruptura epistemológica con la mirada tradicional que se tiene sobre la arquitectura es decir con la mirada objetual en donde el paisaje es un telón de fondo y acá buscamos que el paisaje sea el protagonista y el espacio usado por los ciudadanos como alguna vez lo fue la ciudad lo tuvimos y lo perdimos y lo que buscamos con la calle era es volver a recuperar ¿no? esa simbiosis que tenía Catamarca entre arquitectura y paisaje teníamos un perfil urbano envidiable realmente envidiable que yo decía bueno Catamarca era la Florencia del norte o la Florencia de Argentina por la triología de edificios religiosos y como esas torres esas cúpulas esas espadañas dialogaban continuamente con los cerros ¿no? y como se sumaban a los cerros y que lamentablemente lo perdimos bueno ya el filo tapado por las por las torres pero surgen siempre van a surgir nuevas oportunidades y ustedes arquitectos Omar Marcelo Jaime Manuel Silvina están construyendo ¿no? esta estructura y mil gracias a Eric y Carlos porque nos abren la cabeza a todos ¿no? bueno una cosa es el proyecto lo que uno pretende una cosa es la arquitectura del proyecto la arquitectura de gestión y otra es la arquitectura de las cátedras para poder digamos generar esta sinergia ¿no? y armar esta estructura de lo que se presenta que mil gracias a todos ¿no? saludos felicitaciones muy muy lindo escucharlo felicitaciones gracias a todos muy bonita escuela felicitaciones maravilloso gracias muchas gracias pero me quiero hacerle un un comentario una mini reseña histórica referida a la al cuerpo Cajil en realidad como en toda Latinoamérica ¿no? la los vaivenes ¿no? antes que hiciste y en referencia a la a la dictadura Manuel los vaivenes históricos a los que ha sido sometido a la república ha generado pactos en los territorios ¿no? la 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 llegada del ferrocarril ¿no? como gran avance primero tuvimos la conquista española después la conquista de los ingleses significó un importante avance que favoreció la tensión entre el puerto que fue la estación del ferrocarril y el centro de propiamente dicho la plaza y la la plaza y la catedral ¿no? para generar esta senda del visitante que es un rasgo distintivo del paisaje catamarqueño muy importante hubo en los años 40 dos proyectos que eran para mí muy buenos uno era el ensanche de la calle Rivadavia para generar un bulevar con una platabanda central que vinculaba ambas plazas eso comenzó a gestarse pero se volvió atrás y otro había un proyecto del primer arquitecto egresado de Catamarca en donde le hacía una propuesta creo que era su tesis en donde generaba una macro plaza central demoliendo toda la la manzana que está al este de la plaza central y había por el eje medio un bulevar que vinculaba con la plaza 25 de agosto o plaza de la expansión ese es un aspecto digamos dentro de lo que es las propuestas que seguían impactando del buen urbanismo del siglo 19 antes que comenzara este proceso decadente de la tabla raza de la modernidad que fue llevando todos puestos y lo otro impacto es que de 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 había un proyecto de que esto sí terminó siendo una estación terminal pero había un proyecto que se abortó que vinculaba Catamarca con el noroeste con la provincia de Tucumán a través de un sistema de vías que llegaban mi mamá era del pueblo del interior de Huaycama pero detrás del cementerio había un maravilloso puente que lamentablemente fue desmantelado que vinculaba con los poblados de la banda este del río del bache y eso se continuaba a través de un sistema de túneles que están en la provincia de Catamarca creo que es una veintena de túneles que deberían ser hay una propuesta de declarar los patrimonios patrimonios cultural y otros tantos túneles que están del lado de Tucumán porque se pretendía que Catamarca fuese como una boca de embudo para llevar las mercaderías de todo el noroeste argentino y hacerlo pasar por un tren a través del paso de San Francisco actualmente se está retomando este proyecto pero sería de manera vehicular no con el perrocalio incluso creo que hay una propuesta de retomar el perrocalio no se hagan que me aclare eso porque no lo tengo muy claro pero bueno estos son los cambios que se producen en los sistemas urbanos los impactos que producen los vaivenes que tenemos los latinoamericanos con los golpes militares y las consecuencias de eso era algo que quería ampliar bien y no sé si habrá alguna otra opinión si no nos estamos en función del tiempo nos estamos encontrando a las 16 horas retomando el eje temático de diseño integrador con la conferencia de vivienda colectiva una alternativa relacional a cargo del arquitecto Carlos David González Cabre gracias a todos y nos vemos ahora entonces gracias chau Amén.